Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Esta es la oración que muchos han aprendido de pequeños, para invocar al propio Ángel Custodio, invisible escolta que nos ha asignado desde lo alto, que vigila sobre nosotros y nunca nos deja solos. Los Ángeles son en efecto criaturas de Dios puramente espirituales que están en su presencia, para servirle y para contemplarle en la gloria de su rostro, pero también son instrumentos del amor divino y por lo tanto, signo tangible del amor de Dios hacia los hombres. Figuras celestiales presentes en el universo religioso y cultural de la Biblia, conocidas a su vez por las religiones antiguas y orientales, los Ángeles son representados generalmente por seres alados. El origen de su nombre está en el vocablo griego ángelos, es decir mensajero, en cuanto fuerza mediadora entre Dios y la tierra. En el lenguaje bíblico el término indica un enviado que cumple un encargo, una misión, aparece 170 veces en el Nuevo Testamento y 300 veces en el Antiguo Testamento. Con la función de una milicia celestial subdividida en nueve jerarquías, querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestadas, virtudes, principados, ángeles y arcángeles. Hoy el tema de los ángeles casi ha desaparecido de los sermones litúrgicos, tiene su eco extrañamente en los medios de nueva era, en las películas y en la publicidad, quienes han conservado de modo exclusivo su aspecto estético y formal. Con todo, los padres de la iglesia han escrito páginas de alta doctrina y numerosos santos han recomendado con insistencia esta devoción. Piensen en Santo Tomás de Aquino, a Juan Bosco, al Padre Pío, la cual muchas veces afirmó haber tenido con ellos un diálogo intenso y cotidiano. Cuando los hombres se hallan en dificultad y necesidad, recurren espontáneamente a la ayuda de los ángeles custodios.